Bienvenidos camaradas, esta es una invitación a la lista de aseos de Underlabs para que den sus ideas para este identity 3. Antes de comentar sus ideas, vean primero si alguien ya comentó una idea para esa idea la suya. Si alguien ya lo hizo, denle like a ese comentario y si quieren añadir algo a esa idea para complementarla, coméntenla como sugerencia en esa idea. Hagan esto de esta forma ya que tomaré los 3 comentarios con más me gustas en este video para traducirlos y ponerlos en la lista de aseos de Studio Decay 3 y hacerles un video promocional. Esto es para que tengan la mayor probabilidad de que esa idea que ustedes estén apoyando llegue realmente a Studio Decay 3. Si tienen ideas para Studio Decay 2, déjenlas en un video de Studio Decay 2, aquí dejen solo ideas para Studio Decay 3. Esto es todo camaradas, buena suerte.